¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me registraran aquí, que lo que pasé, así que como tres minutos fue lo que me tardé. Siendo honesto, pensé que iba a haber un poco más de gente y vaya, pues el movimiento es más rápido. No, pues sí, mejoró muchísimo, porque la primera vez me tardé un buen, o sea, menos de cinco minutos ya había hecho todo. Pues al principio, la verdad, yo sí dije, como que se me hacía mucha vuelta, bueno, el venir, pero porque pensé que iba a ser tardado. Pero la verdad, o sea, mi sorpresa fue que así como llegué, entré y pues fue rápido. La verdad, lo que me tardé fue en la elección. Quince minutos, sí, lo más tardado es escoger el juguete. Estuvo mejor este año, la verdad, sí, hubo muchísima variedad. De hecho, desde el video que vi, o sea, se veía que los juguetes están de mucho mejor calidad y más bonitos. De hecho, no sabía ni qué juguetes escoger porque todos están bien bonitos. Mira, yo lo que puedo comparar es que el año pasado, que fue mucho tiempo de espera, pero este año creo que lo han hecho un poco más ágil. Creo que hemos mejorado. Pues el trato, muy, muy amables todos y pues como que más organizado este año, estuvo más organizado y hubo más variedad de juguetes. Conforme, la verdad, se está metiendo juguete de calidad y vaya, se van a llevar una gran sorpresa a los pequeños. Mejoró, mejora la elección, mejora la dinámica, la calidad de los juguetes se ve mejor también. Ay, pues felicitarlos, el proceso es muy rápido. Si tienes cosas que hacer, pues son cinco minutos por mucho. Felicidades. Bueno, la verdad es que yo al principio estaba yo renuente a, yo decía, es por qué la necesidad de hacernos dar vueltas y estar viniendo y bueno. Pero la verdad, ahorita que ya vine, mi experiencia que les puedo compartir es que todo está muy bien organizado, todo es muy rápido, no te quita tiempo. En lo que, bueno, al menos en mi caso, en lo que me perdí tiempo fue en la elección porque son buenas también las opciones y todo está muy bien. La verdad, me agradó el cambio. Pues la verdad, fue súper rápido, nada estresante, nada tedioso, los juguetes están muy padres y yo creo que los niños se van a ir muy contentos cuando tengan el juguete. Porque la verdad, o sea, todo estuvo mi padre, la organización, los juguetes, la atención, o sea, todo, todo. Un 10 de 10. ¡Suscríbete al canal!